Hola que tal estas en escritura y música para esta oportunidad te voy a enseñar dos maneras de tocar el acorde de mi menor la primera de ellas es básica ya que tenemos solamente en el traste número 2 dedo número 2 y 3 y ubicarlo simplemente en la cuerda 5 y 4 consecutivamente de esta manera ya conseguimos el acorde de mi menor teniendo entonces como base el bajo que está o se sitúa en la sexta cuerda al aire de esta manera tenemos el acorde de mi menor ahora lo que podemos empezar a mirar es trabajar aquí en esta parte en el traste 2 3 y 4 el acorde de si menor ya que va a ser más fácil aprenderlo memorizarlo y trasladar esta misma figura al traste número 7 es básicamente lo que se debe hacer para obtener el acorde de mi menor en el traste número 7 8 y 9 entonces aprendemos aquí ya que los espacios son más amplios y trasladamos dedo número 1 haciendo cejilla en el traste 7 dedo número 2 en el traste número 8 aquí en la cuerda número 2 dedo número 3 y 4 en el traste número 9 cuerdas consecutivamente 4 y 3 y de esta manera tenemos el acorde de mi menor escuchamos i i i i i